La Junta Central Electoral 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 Una de las características que ofrece las técnicas que se utilizan para auditoría forense tecnológica es que los resultados tiendan a tener o tengan validez legal Es decir, las herramientas que se utilizan para realizar los ejercicios forenses en tecnología de información preservan toda la evidencia que se colecta en el momento que se recolectó Es decir, tratan de evitar o aseguran que no se manipule la información una vez recolectada Que no se contamine Que no se contamine O que no la contamine Exactamente Y partiendo de ese punto de vista es que están diseñadas todas las herramientas que se utilizan para trabajar con una auditoría forense Bueno, a mí me gustaría que tanto usted, Falcón, me dijeran porque no hay muchos profesionales y quizás hay gente joven que nos está mirando Recuerden que el otro día conversamos con ustedes dos Y se los recuerdo a la gente Pero fue una entrevista muy rápida porque yo había tenido una entrevista previa Y por eso decidimos hacer una entrevista hoy Los profesionales que se especializan en este tipo de proceso ¿Qué se supone que estudian? ¿Qué profesión tienen que tener de base? ¿Y qué especialización para estar calificados como auditores forenses? Sí, bueno, en el caso de forense tecnológico Podemos decir que las metodologías llevan a que la persona tiene que tener mucho conocimiento de la tecnología Pero más de la tecnología como la conocemos nosotros Que es la que se nos presenta como para usuarios finales Tiene que conocer más de lo que está por debajo de todo eso Cómo se programa Cómo se programa Cómo todo trabaja dentro de cada dispositivo Cómo los datos fluyen Cómo se convierten datos Cómo se convierten datos Que entendemos los humanos Que son los programas Cómo se convierten En código binario Para que se puedan ejecutar Ahora me inspira usted, perdón Porque debe de haber eso Que es el algoritmo Sí, claro Sí, el algoritmo O sea, yo me imagino Conocer el algoritmo Realmente cuando Leónel Fernández habló de un algoritmo ¿Qué es eso? Y dicho con palabras sencillas Porque usted ve que algoritmo está de moda Pero no necesariamente la gente entiende lo que es Sí Bueno, en el caso del algoritmo Que sí es el programa fuente También lo llamaba Es el lenguaje que entendemos los humanos El que programa Lo hace de una manera que es entendible Que pueda leerse Y lo somete a una computadora Pero esa computadora tiene dos maneras de hacer Que eso corra en ese ambiente Y es que lo transforma en un código binario Porque ella no entiende el lenguaje de nosotros Esos comandos que nosotros metemos Que son entendibles Ella lo traduce a un lenguaje entendido por ellos Que se llama lenguaje binario Porque es de cero y uno Entonces De allí se desprende Que si nosotros vamos a hacer una auditoría Del código fuente Por ejemplo Que como fue una de las cosas que solicitaron El tema es ¿Contamos con los códigos fuentes? Primero Porque muchas de las empresas No entregan los códigos fuentes En segundo lugar ¿Cómo sabemos que ese fue el código Que se usó para el momento? Porque entendemos que el código fuente Es algo que se programa Que se compila Y lo que se ejecutó en ese momento Pudo haber variado O sea No hay una manera Bueno, si hay una manera Pero es difícil enlazar Lo que se ejecutó en ese momento En el equipo Que lo entiende él Y lo que se construyó De la parte humana Pudo haberse cambiado Y todo ese tipo Si entregaron los fuentes Si la compañía entrega los fuentes Si no entrega los fuentes Eso trabaja como una caja negra Es decir Lo que entra Se procesa y sale No tenemos acceso A cómo programar Y cambiar las cosas adentro Entonces hay que ver Cuál fue la metodología O cómo se implementó Ese sistema Que por ahora Lo desconocemos Debió haber sido abierto Pero hasta ahora Lo desconocemos Reyes ¿Usted cuando vio Lo del algoritmo De las cosas así Que le resulten más simpáticas Que se dijeran Hola O muchos errores Que usted vio Que la gente tenía? Bueno, quizás No tanto como errores Sino la interpretación Que se le da Al uso del término Algoritmo Cuando hablamos De tecnología de la información Por lo regular Lo que Estudiamos el tema De tecnología La primera clase Tiene que ver Con la definición De lo que es un algoritmo Porque en tecnología De la información Cada programa Está basado En una serie De pasos lógicos Ese conjunto De pasos lógicos Que definen Qué va a ser un programa Es lo que al final A grandes rasgos Viene siendo un algoritmo Cómo va a operar Un programa específico Exacto Es decir Que si a todo vamos Cualquier programa Que usted utiliza Se conceptualizó Basado en un algoritmo Para hacer una serie De tareas Como la matriz Exactamente Cómo va a funcionar Qué condiciones Se van a dar Bajo qué condiciones Va a hacer qué O cuál tarea Y eso En general Es lo que corresponde A lo que es un algoritmo Esta semana Entrevisté aquí Al director ejecutivo De Participación Ciudadana Cabreja Y decía Perdón Carlos Pimentel Fui con Cabreja Ese tiempo Carlos Pimentel Me falló el algoritmo Entonces Decía Carlos Pimentel Que Participación Ciudadana Pidió Como se ha señalado También Se pidió Una auditoría previa Y que esa auditoría No se hizo Los equipos Para las elecciones Que acaban de pasar ¿Qué diferencia hay Entre hacerlo De forma previa Si se hubiese hecho Antes Y hacerlo Postmortem La principal diferencia Que habría Entre ambas auditorías Esa auditoría inicial Que se pidió Hubiese revisado Lo que William Explicaba El código fuente Es decir La lógica Sobre la cual Iba a funcionar Los programas De recolección De compilación Y de reporte De la información Que se iba a lograr Entonces Esa auditoría Básicamente Lo que pretendía Era asegurar Que El programa De recolección De votación Iba a trabajar De la manera Que se esperaba Que las personas Votaran Que los votos Se recibieran Y que ese resultado Se planteara De manera íntegra Eso era Lo que pretendía Confirmar O asegurar Esa auditoría previa La segunda auditoría Esta Tendrá componentes De esa primera Porque tratará De recomponer La información Que había En el momento Que se Que se ejecutó Pero hay una situación Y es que ya Pasó Hay que irse más atrás Tratar de utilizar Exactamente Los sistemas De información Por lo regular Donde se almacena La información Que son los discos Tienen una condición Especial Y es que La información Le hace Digamos Lo que todos Conocemos Como los archivos O carpetas Están en el disco Y cuando La Instrucción normal De eliminar Un archivo De un Sistema de información Realmente No lo elimina Simplemente Le dice Al programa Que controla Los archivos Ya ese archivo No está ahí Y lo marca Bueno Él lo ignora Sin embargo El espacio De información Que tenía Si se mantiene Hasta que Quizás Se sustituya Por otra Información Las herramientas De auditoría Forense Lo que tratan Es de buscar A ese nivel Al nivel Más bajo Cualquier Tipo de Información Que pudo haber Existido Dentro de esos Repositorios De información De manera tal Que eso Se pueda Reproducir Y confirmar Por ejemplo En este caso De que Lo que se ejecutó Realmente Fue lo que se ejecutó En ese momento Y que no sufrió Ningún cambio Hasta el momento Que no hubo alteración Que no hubo alteración Falcón y Reyes Y bueno Y mucha de la gente Que nos está mirando Yo me incluyo también Hasta hace unos años Los problemas que teníamos En los procesos electorales Era que llegaban Dos tigres Tres tigres Cuatro tigres Se metían en la junta Cogían los votos Y se los llevaban Cogían la urna ¿Cuántas veces No vimos en nuestros pueblos Que alguien se desvió Con las urnas Y que iban detrás Un grupo de tigres Y que alguien está desviado Se escribía Se alteraba Que si el palito Si cada palito Le agregaba un cero La idea De que sea tecnológico De que todo Ahora tenga un procedimiento Ya utilizando Herramientas tecnológicas Parecían ser De alguna manera Inspiradoras Prometedoras Dice bueno Eso no se puede alterar Como una calculadora Dice dos más dos Igual te da cuatro Eso no hay forma Sin embargo Hablan de hackers De hackers que pueden estar En diferentes lugares Ahora mismo Acabamos de ver Lo que pasó en Bolivia En Bolivia Estaban contando Con sistema informático Dice que se paró El conteo Y después Volvieron a decir Doce horas después Los resultados Y se había virado todo Yo creo que hablemos De eso De la seguridad Informática Para esos grandes procesos Ya no en nuestras casas Que compramos un antivirus Sino en grandes procesos Voy a ir al cambio Y cuando regrese Para que conversemos un poquito De acuerdo Gracias